¿Qué es el almacenamiento subterráneo de gas natural? En principio, como opción tecnológica, sí. Es decir, los almacenamientos subterráneos ya existen con otros fluidos, como es el caso de los almacenamientos de gas natural, por ejemplo. Hay almacenamientos de residuos, de salmueras, etc. Es decir, el ser humano ya ha realizado almacenamientos de sustancias con éxito. Y en el caso del CO2, su inyección subterránea ha sido utilizada también en la industria del petróleo para mejorar los procesos de recuperación y demás. Es decir, que con todas las salvedades que incluye un proceso industrial, como cualquier otro con sus estudios de seguridad y de impactos ambientales y demás, que son exigibles, en principio la respuesta para eso es sí. Sí, bueno, nosotros desde el Instituto Geológico y Minero estamos en ello, intentando buscar o seleccionar los lugares más apropiados en la geografía española para poder llevar a cabo estos almacenamientos geológicos. Tenemos, digamos, una peculiaridad frente a otros muchos países, que es que nuestro país no tiene recursos notables de hidrocarburos, de gas y petróleo, que es en principio donde intuitivamente y tecnológicamente es más sencillo pensar que se puede realizar un almacenamiento de CO2, con lo cual tenemos que ir a otro tipo de formaciones geológicas, pero es posible, hay otras rocas que son las mismas que alojan el petróleo, que en nuestro caso en España tienen agua salada, que pueden ser utilizadas como almacenes geológicos, de tal forma que en este momento podemos pensar que en el futuro habrá almacenes geológicos de CO2 en España. Gracias.